Hola, ¿qué tal mis coches? ¿Cómo están? Espero estén bastante, bastante bien. Me da mucho gusto saludarles. El día de hoy jugó el equipo del Real Madrid contra el equipo del Eibar, donde la nota la dio nuestro compatriota mexicano, Javier El Chicharito Hernández, quien anotó su quinto gol con el equipo del Real Madrid y su primer gol en el Santiago Bernabéu. El partido va dos goles a cero, con goles de Cristiano Ronaldo y Javier El Chicharito Hernández, quien remató un centro de Arbeloa. Muy buen partido por parte de los dos. El Chicharito no anotaba gol desde octubre del año pasado y en esta ocasión se le dio por fin anotar otro gol y en el mítico Santiago Bernabéu. Y con este gol quiere demostrar que merece más minutos en la cancha. Ancelotti no se los ha dado. Y ahora sí que el Chicharito se lo ha exigido no únicamente con palabras, sino también con goles y con buenas jugadas. Dice un dicho popular mexicano que quien no llora no mama. Y el Chicharito hace poco empezó a mostrar su molestia de por qué no lo dejaban jugar, por qué le daban muy pocos minutos. Y aquí fue respetado. Va a jugar los 90 minutos contra el equipo de Leibar y espero tenga más minutos. Para mí no es un mal futbolista. Le han faltado oportunidades. En el Manchester United pudo haber tenido también más oportunidades y lo fueron relegando. Tenía gol, pero en fin, en el Real Madrid está en la misma manera. Y déjenme les digo que el Chicharito tiene el segundo mejor promedio de gol en España por debajo de Cristiano Ronaldo y encima de Leonel Messi, el mejor futbolista de la actualidad. Eso quiere decir que mete un gol cada 71 minutos el Chicharito. Cuídense mucho, bizcochos. Me da mucho gusto saludarles. Recuerden darle like, compartir y suscribirse al canal. Y nos estamos viendo pronto. Sale pues. Bye. Adiós.